Esta siguiente manualidad está para que chequen dato, van a ver que original y lo mejor de todo es que es material que ya tenemos. Muy buena técnica. Lo hemos usado en otras manualidades, pero vamos a recordarlo, vamos a ver la lista de materiales. Para pintar botellas necesitas botellas de vidrio, pegamento blanco, pinturas, listones decorativos y flores artificiales. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. ¿Cómo bailaba la cucaracha? Si en una manualidad estás tú, si en la creatividad estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¡Ea, ea, ea! ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Y eso que es juevedes todavía no es pieza de espuja? Apliquen esto a manualidad, porque la verdad es que a mí la técnica... ¡Ay! Oye, pues, me voy a ir a cantar más seguido, ya me echaron aquí mi donación. ¡Oye, te fue bien! Aquí las voy a ir juntando, mira. Oye, pero compartes porque yo bailé un poco también. Para el desayuno. Supongo que unos cuantos pesos cayeron por eso. Sí, sí te toca también. Bueno. Ahí está. Poquitito. Lo que vamos a hacer es ponemos pegamento blanco y un chorrito de pintura. Oh, mucho rote, se me fue, pero bueno. Y después... Y menea, menea, menea. Meneale. Mayonesa. Bátele como haciendo mayonesa. Exacto. Ahora sí es musical el programa. No, las mañanas en Espacio Creativo, pues, no tienen igual. La vamos a poner de buena señora. Me gusta ese colorcito, ¿eh? Ahí está. Ese azul baby blue. Azulito. Entonces, vamos a dejar caer un chorrititito. Que no sea mucho y si falta, pues, le echamos un poco más. ¿No? Pero ahí está. Y la técnica consiste en... Ir... Moviendo. Esparciendo por dentro. Se va... A la hora de que vamos moviendo, se va esparciendo. Creo que sí va a hacer falta más, Martín. De lecho. Ahí está. Dale, dale, dale. Porque eso va a hacer que... Como si fuera una botella de shampoo o de aceite, que ya queda poco en el fondo y la vamos dando vuelta, lo vamos girando. Y digo, ahorita se ve como un poco... como un poco más opaco, pero cuando el pegamento blanco se seca, pues, queda transparente. Entonces, vamos a ir girando y esto va a hacer que se va depositando, va pintando y entonces vamos decorando por dentro. Queda... y por fuera queda totalmente, pues, de vidrio y le da un aspecto muy original. Les voy a mostrar, acá ya tenemos este que hicimos con rosa, que en realidad, yo sé que usted va a decir, no, es que no era igual que el otro. Sí, era, pues, igual, transparente y sin chiste, ¿no? ¿Qué digo? ¿Qué podemos hacer? Le podemos poner, pues, a lo mejor flores artificiales, porque no le podemos echar agua ya que... A mí se me ocurre que podemos ponerle, para variar, hacer un... No sé, de pronto podemos poner limpia pipas o algo, algo distinto para no caer en lo trillado de la flor artificial. Como unos... Cheques. Ve, por decir, aquí este ya puede ser así como la hoja, ahí los rayos. O puede ser la flor, inclusive, pero bueno, puede ser como una especie de... O si no, los vamos acomodando... Puede ser eso, o puede ser las flores, que también tenemos, que también tenemos la opción de la flor. También tenemos acá... Y este, sí, muévale para que no vaya a secar. Ahí está. Mago. Soy mago. Magazo. Magazo. Y aquí ya casi, casi la acabamos de cubrir por completo. Y digo, ya que seque queda, pues, bastante distinto. Así que, ¿qué les parece si mientras nosotros seguimos aquí, vamos a ver el paso a paso y regresamos? Modo de elaboración. Mezcla el pegamento blanco con un par de botas de pintura. Vacíalas a la botella pintando las paredes, de tal forma que el pegamento la cubra completamente por dentro. Déjalo secar boca abajo para que escurra el excedente y se volverá transparente el pegamento. Decora con listones y, por último, coloca las flores artificiales. Pues, me parece excelente. Mira, aquí yo también me inventé otro estilacho de moño. Y le detemos. ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué otros usos le podemos dar? Mira. A este. Ahí está ya mi moño. Así, simplemente el jarroncito puede quedar bien como centro, o puedes decorar. No sé, siempre en el baño de visitas ponen algún adorno, ese me gusta. A lo mejor para que... Con algunos jabones. Para que en una fiesta o en alguna cremes pongan a los niños a hacer esto, ¿no? También se me ocurre. Vamos a pegarle. Estén ahí, ocupaditos. Mientras yo voy a buscar... Oye, pues, mientras seguimos aquí de creativos, ¿qué te parece si nos acompañan a un corte y regresamos porque tenemos más por hacer?